Y queremos compartir en este momento también, bueno, lo que habíamos prometido, una carta. Dice a mi papito que hoy nos mira desde el cielo. Dice, papito hermoso, qué difícil. Todos los años nos juntábamos y nos contamos todo lo que viviste y tus lindos ojitos estaban llenos de lágrimas. Este año con mamá recordamos todo lo que nos contabas. Hoy no estás presente, pero dejamos tus hijos, tus nietos y bisnietos presentes. Y como dije, voy a decir siempre, me siento triste porque vos fuiste a representar a nuestra provincia a la cual, donde el ejército dice que sí, estuviste en Malvinas. Qué orgullo para mí. Él se llama Francisco Javier Río, veterano civil. Papito te amo y jamás te voy a olvidar. Esto lo afirma su hija Carla. Muchas gracias. Ustedes saben que en momentos como este, todos los homenajes, todos los sentimientos se nos vienen de golpe, en una emoción, en una lágrima, en un nudo que no puede transformarse en palabras, sino en puro sentimiento. Estamos aguardando el momento especial en que llegará... Vienen a nuestra vexía. Porque fueron... Que fueron... A la mitad de la medina, los enemo de Oliva, las marinas, madre mía, el avión y el mán, Y aquellos horizontes, nuestra enseña de arrancar, pues su rato, está en los montes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!